En la República Dominicana, o más bien, ayer había un juidero en la República Dominicana cuando usted colocaba Google la tasa del dólar con el peso dominicano estaba a 33 puntos y algo había un juidero en toda la República Dominicana pero el que más se asustó, ¿tú sabes quién fue? mira esto, vamos a ver esto, miren el alfa el jefe revela que hubiese perdido 700 millones si la tasa del dólar bajaba a 33 pesos a veces uno no sabe cómo es mejor me llamó un amigo ayer y me dice Ruta hermano, la oportunidad ha llegado, compre todos los dólares que usted quiera para cuando suba, digo yo que si fuera tan fácil como usted me lo está planteando usted no cree que esa idea hace mucho que los tutumpotes compraran todos los dólares del mundo pero el alfa está feliz, fue una falsa alarma pero el alfa reveló que se sintió asustado y cualquiera, cualquiera con 700 millones abajo no digo yo miren, Hacienda Campo Verde es el lugar idóneo para ustedes